¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Acompañarnos todo ese debate se discute abiertamente, apasionadamente, vehementemente en este martes intratable. Algo de esto necesito, igual este es para chicos, ¿no? Ando con fiebre mal, difónico, pero aquí estoy parado, estoico, así que si en un momento caigo, sigan. Yo lo cuido. Sigan, sigan. Tienen que entender que ella se ha declarado una militante kirchnerista, no es una profesional independiente. Esa señora no puede ser más la fiscal general de la nación, ella actúa partidariamente. Después de la avanzada mediática, un rumor indica que Gil Carbó podría dejar su cargo por un decreto de necesidad y urgencia. Macri quiere echarla. La única vía para remover a un procurador sería la vía de un decreto del presidente de la nación. Sería un acto totalmente inválido, si es necesario, habría acciones judiciales. Sería un error muy grande hacerlo por decreto porque las cosas tienen que hacerse no buscando atajo. Lamentablemente ese es el comportamiento que el kirchnerismo tuvo. Tuite Elisa Carrió, debe respetarse la constitución aún ante delincuentes como Gil Carbó, a quien denuncié desde su nominación. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez que expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por descrito. O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la constitución. Un presidente que le pide la renuncia. Existe un gran paralelismo entre lo que le está pasando a Luisa Ortega, la fiscal de Venezuela. ¿Estás comparando a Macri con Maduro? Yo le estoy mostrando un paralelismo a las conclusiones que las saque cada uno. Pero esta no es la única tormenta judicial que afronta Gil Carbó. Gil Carbó a indagatoria por sospechas de irregularidades en la compra de un edificio. El decreto que podría destituir a la procuradora depende del llamado a indagatoria y de un posible procesamiento. De cualquier forma, desde su asunción, la jefa de los fiscales fue apuntada fuertemente por una aparente ligazón con el kirchnerismo. Gil Carbó es una procuradora militante. Juráis por la patria. Desempeñar con lealtad y patriotismo. El cargo de procuradora general de la nación. Sí, juro. Tienen que tener la dignidad de darle al nuevo presidente la posibilidad de gobernar y poner gente en la cual él confíe. El Ministerio Público Fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo. O sea que un presidente no tiene atribuciones para disponer del cargo de procurador o procuradora general de la nación. Nos hace tanta falta, tanta falta esa justicia que ella sabe administrar. Es la que encubrió con gonela a delitos de lavado de dinero, etc. Es casi un ministro en la corte, la procuradora. Tiene las mismas garantías. Está protegiendo a corruptos, la procuradora. Parecería, por los pasos que vinieron dando, que sí. Tuvo una presentación contra el expresidente Kirchner, lo que demuestra la independencia de Gil Carbó. Una mujer que confunde el Estado con el gobierno, cuando un procurador lo que tiene que defender es la ley. Para explicarlo fácil, es la jefa de los fiscales, ¿eh? Exactamente. La procuradora general es la jefa o el jefe de todos los fiscales, ¿sí? A ver, primero no la van a echar. Por la información que yo tengo, se rumoreó durante todo el día que la iban a echar por decreto. No la van a echar por decreto, en todo caso van a buscar la destitución vía juicio político. ¿Qué es lo que hace la procuradora general? Debería tener independencia partidaria. Partamos de esa base. Pero Alejandra Gil Carbó, primero es militante de justicia legítima. Un colectivo de jueces y fiscales con cercanía militante al kirchnerismo. Segundo, nombró 17 fiscales muy cercanos al kirchnerismo. Ustedes se van a acordar del caso de Enrique Senestrani. Un fiscal que hace poco dijo, bueno, ojalá que Odebrecht se lleve puesto al presidente Macri. Bueno, lo nombró Gil Carbó. Recomendó no imputar a Lázaro Báez mediante el fiscal Gonela. Se metió de lleno dentro de la causa Lázaro Báez y dijo, bueno, investiguen abajo ellos, el Ascar, Farinia. Pero arriba no. Eso dijo el fiscal Gonela. Algunos dicen impulsado por Gil Carbó. Y además empujó el juicio político al fiscal Campagnoli. ¿Sí? ¿Sí? Justo cuando empezó a investigar la ruta del dinero acá. Entonces mucha gente dice, yo me sumo, acá hay una justicia militante. Después está la cuestión judicial que ya la vamos a analizar, pero la información es que no la van a echar por decreto, sino puede darse la institución a través del mecanismo del juicio político. Sí. Mónica, buenas noches. No, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me parece que es uno de los temas más delicados del momento. En este momento se atraviesa toda la cuestión que tiene que ver con lo estrictamente político y de la función tan delicada de la Procuradora con este pedido de indagatoria del fiscal Tayano que tiene una fundamentación. Hoy hubo una nota del noticiero que hizo Rolando Graña donde ella prácticamente dice que se la está investigando por, además, una diferencia de dinero que podría ser nimia en relación a lo que se pagó como comisión por la compra de ese inmueble. Pero lo cierto es que en este momento se atraviesan esas dos cuestiones. Seguramente la más sensible es la política, pero esta viene desde hace mucho. Y la otra es que hoy los fiscales y jueces que fueron a Estados Unidos conocieron los datos de las coimas de Odebrecht, que están en una zona de secreto. Secreto al que accederá seguramente Gil Carbó. Y este me parece que es un tema que está de telón de fondo y de contexto extremadamente delicado. Es el dique de contención de muchas causas de corrupción. ¿Para qué tenemos acá la titular de la Fiscalía, general número uno, Mónica Acuñera? ¿Cómo le va, Mónica? Bien. ¿Te puedo tutear? Bueno. Bueno, lo pensaste igual. Sí. Pero me dijiste que sí. Mónica, a ver, explícanse un poquito qué significa todo esto en la justicia en este momento. Bueno, yo te digo qué es lo que significa para mí como cara visible de un montón de fiscales que en el año 94 propugnamos cuando se reformaba la Constitución que los fiscales no dependan ni del poder legislativo ni del poder ejecutivo. Ese artículo 120 dio lugar a la primera ley del Ministerio Público que nos consagró, digamos, para que la gente lo entienda, como fiscales independientes. De manera tal que si a vos te toca un tema, si Mónica denuncia un delito o cualquiera de los que está acá, tenga la garantía de que no van a sacar ni digitar causas, lo que no ocurre con las construcciones institucionales de los ministerios públicos, te diría, de casi el 90% del país. A partir de ahí tuvimos fiscales conforme esa ley reglamentaria. El doctor Becerra, el doctor Riggi, la doctora Gil Carbó. En el caso de Becerra, llega a ser procurador gracias al voto de la oposición. En ese momento la Unión Cívica Radical, que tenía bastantes legisladores en el Senado, que era el lugar donde se votaba. Con el caso de Riggi, por primera vez tuvimos lo que para nosotros vivimos como una restricción de derechos para la ciudadanía, cuando ustedes recordarán, el vicepresidente por cadena nacional anuncia que Riggi, digamos... Lo denuncia, crack. Sí, en realidad lo que dice Boudou era que había una especie de temas relacionados con algo que debía ser investigado, pide el apartamiento del doctor Rívolo por la causa Chicone, y sí, no me olvido, también hace una imputación al doctor Rafecas, Cristina lo obligó, digamos, Riggi, era un hombre muy cercano a Néstor y a Cristina, de mucha confianza y de una relación personal estrecha, y le pidieron la renuncia. Tengamos en cuenta que el cargo del procurador es un cargo vitalicio. Ahora, Gil Carbó ingresa, luego de Riggi, por el papelón de reposo que se postula y no realmente copia antecedentes y demás, lo vota todas las fuerzas políticas, todo el Senado, menos Elisa Carrió. Y Mario Cima de Villa. La información que yo tengo de último momento es que ella está denunciando que la amenazaron de muerte a los hijos hace minutos. Sí, para qué quiero llegar, Gil Carbó. Sí, claro, un concepto, siguiendo un poco lo que decía recién Débora, vi que iba a... Natalia, sí, dijo. Sí, Natalia y también Johnny. En el caso de Riggi, Riggi es parte, a ver, si nosotros tuviésemos que mencionar en la historia de la institución dos procuradores fuertes que podrían haber hecho pero una gran reforma política, te diría dos. D'Alessio con Alfonsín, que era quien presidía la Comisión de Justicia, y Riggi porque formaba parte del núcleo duro y más cercano del grupo Calafate, se llamaba. Bueno, un hombre con una vastísima trayectoria. Gil Carbó llega, como explicaba Débora, pero no es menor, era la fiscal comercial que había rechazado, digo ahora que está de moda hablar de Telecom, Clarín, la fusión de Cablevisión, y lo digo porque yo en ese momento era quien presidía y tenía espacios como autoridad en las asociaciones que nos representan, por lo tanto, ella como afiliada vino a decir que tenía 200 denuncias, 20 denuncias, imputaciones, a pedir qué íbamos a hacer con respecto desde el punto de vista asociacional porque se sentía perseguida por lo que había resuelto como fiscal comercial. Una equiparable a Boquín, para que tengas una idea, ya que me tutea yo, te tuteo a vos, a Boquín. ¿Qué es lo que yo veo ahora con respecto a ella? Bueno, creo que, a ver, si vos sos procurador, estás al frente de una institución de fiscales, y todos los días a la mañana, aquellos que, yo no formo parte del círculo áulico, yo no soy la mano derecha, ni la mano izquierda, ni soy una fiscal beneficiada, ni nada. Es decir, que puedo hablar con absoluta tranquilidad y he sido parte de la formación de estas asociaciones para proteger intromisiones. ¿Por qué? No como privilegios nuestros. El que un fiscal sea independiente tiene que ser una garantía de cada ciudadano. ¿Y es independiente Gil Carbó? ¿Del poder político? Y te digo, votó el tema de Cablevisión en contra con Néstor Kirchner, lo que le valió, nada más ni nada menos, que un pedido inagatórico. ¿Y lo de Bonilla? No, por lo de Bonilla. Un pedido inagatórico. Vamos por puntos. Concursos, traspasos, porque hiciste el... Enumeración. Digamos, para explicar a la gente. Gente que ganaba un concurso en la jurisdicción A y era trasladada a otro lugar, que son cosas que no se pueden hacer y fue la comisión vicanera. Que se usa, sí. El tema de los concursos. En ambos casos, yo no estoy de acuerdo con que alguien que concursa Santiago Belestero con todo respeto y consigue un acuerdo en el Senado, porque es un acto complejo, termine en el lugar que fuere. Ahora, lo cierto es que eso mereció una denuncia del colegio, y aclaro, el colegio de la calle Montevideo, para aquellos que somos asociacionistas, el colegio de abogados es el que tiene 55.000 matriculados, es decir, el de Jorge Rizo. La denunció, eso se investigó, y la justicia contencioso-administrativa dijo, a lo que relataba Johnny y lo que relataba... Débora, gracias, que habían existido traspasos desde la época de Becerra, Riggi, con ella, que eso no era ilegal, y también convalidó los concursos. Mónica, ¿puedo hacer una pregunta? Esa es la decisión judicial que dijiste hoy. Hoy, Carrió, la fiscal Gil Carbó, se me mezcla Carrió, porque como decía Débora, su fuerza le dijo que no. Se parece el cruce en Twitter también Carrió hoy. Sí, lo que quiero decir es, fue llamada indogatoria, ¿no? Hay un fiscal que pide la indogatoria por un delito muy grave, que es cuando se compra el edificio de la Procuración en Perón 667, hay una comisión que se queda un funcionario, el hermanastro en realidad de un funcionario de Gil Carbó, por 3 millones de pesos. El edificio se compra, y acá hay delitos por fraude en perjuicio del Estado, abuso de autoridad, cohecho, un segundo Diego, tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con la función pública. La Procuración queda en Perón 667, ¿sí? La compra se hace con una inmobiliaria, que se llama Jauriguerri y Asociados. Fue la que pagó la comisión. Actúa de intermediario un señor llamado Juan Carlos Till, hermano del número 2 del área de contrataciones de Gil Carbó. Gil Carbó dice, che, lo voy a correr, porque acá hubo algo irregular, claramente. Y el fiscal, el fiscal Eduardo Taiano, lo que dice es, bueno, hay que investigar también a la cabeza de la Procuración. Me gustaría... A ver si maniamos a todos sobre este tema tan delicado. Hay que leer con atención los fundamentos del fiscal Taiano, porque entre otras cosas dice que la supuesta licitación, había cinco oferentes, fue acomodada, fue una ficción. Trucha, una licitación trucha. Fue acomodada de manera tal para cerrar con esto, o sea que por ahí va la investigación. Esto es lo que hace solamente a la investigación judicial. El otro es el tema político. Son dos cuestiones diferentes. A ver, un minuto, doctora Espatola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La escucho, por favor. A mí lo que me parece es que, en síntesis, lo que tenemos que plantearnos es, si se promueve la destitución de Gil Carbó, ¿quién es el órgano natural para esto? Si es el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia, o es el órgano natural, que es el juicio político. Y es el juicio político. A aquellos que les guste o no les guste, la Constitución lo marca de esa manera. Porque si no empezamos a adaptar los mecanismos constitucionales de la República en base a los intereses personales del que gobierna. Entonces, la realidad es esta. ¿Queremos República? ¿Queremos que las instituciones funcionen como corresponde? Bueno, que si se le encuentra sobradas sospechas, como para iniciarle un juicio político, que se activen los mecanismos. Ahora hay otra opción. En la Casa Rosada hoy se ocupaban de aclarar hasta el cansancio de que no quieren promoverlo por decreto, que quieren que sea con los mecanismos constitucionales. Evidentemente generó mucho revuelo el tema y se ocupaban on y off de aclarar. Creo que acá el debate que nos debemos hacer, o por lo menos es lo que se pregunta muchísima gente en la Casa, es si existe o es un invento de los medios, la justicia militante o no. ¿Existe o no existe? Por supuesto. A ver, ¿qué es justicia legítima? Justicia legítima es justamente una agrupación... Habla de poder de turno, no solamente un partido. No, no, está bien, no debería, pero es una justicia militante, con afinidad, que responde a un proyecto y que lo dicen públicamente. Ahora, si vos me preguntás a mí, una cosa es un órgano independiente y otra cosa tiene que ver con la persona y con una posición ideológica. Yo considero que uno puede pertenecer, tener un pensamiento ideológico, ser juez, así debe ser, ser procurador general de la nación, pero lo que hay que poner en valor es cuando tenés que defender los intereses de la nación o los intereses de tu partido. ¿Cuál es el inconveniente con Gil Carbó? Yo fui parte de la Comisión de Acuerdos, yo voté a favor de Gil Carbó, porque veníamos del impresentable de reposo. Bueno, veníamos de acuerdo. Cometiste un error. No, no, no. Caíste la trampa, Luis. No, no, no. Sí, claro. En ese momento, cuando se la propuso, en su inmensa mayoría, votamos a favor por sus antecedentes académicos en la Comisión de Acuerdos. Ahora bien, a partir de su asunción, el comportamiento de Gil Carbó fue de una fiscal que militó a favor del gobierno e inclusive a los que quisieron investigar al poder como Campagnoli, los separó. ¿Qué hizo con Gonela? Para aclarar un tema puntual, doctora. Gonela no era fiscal. A Gonela lo designó fiscal subrogante para tapar la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez y después ese mamarracho prácticamente se lo pudo realmente poner en su lugar cuando posteriormente la Comisión de Acuerdos trató el pliego de Gonela y se lo designó fiscal en mi provincia, en la provincia de Formosa, la cual nunca fue. Sí, Pablo, por favor. Sí, yo creo que la verdad que es todo una vergüenza porque en realidad es cierto, hay que dejar que a través de los mecanismos constitucionales se resuelva el tema y no decretazo porque si no terminamos cada vez peor. Pero también, por otra parte, es complicado porque la opinión pública, escucha, mira este programa, dice, la Procuradora General de la Nación dice Carrió que es una delincuente. No, 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 pero no dice Carrió. El fiscal Tayano la imputó. Bueno, la imputó. Perdón. No, 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 pero lo dice en el Twitter, lo acabo de leer. En el Twitter dice... El denunciante es el fiscal Ríbulo. No es Carrió. O sea, un fiscal denunció a su propia jefa. Digo, hay que tener coraje para hacer lo que hizo Ríbulo con toda la diferencia que uno puede tener. Yo estoy defendiendo a Gil Garbó porque... Pero yo no es Carrió la denunciante acá. No, no, pero ella dice, lo dice, que no va a violar la Constitución aunque considera que Gil Garbó sea una delincuente. Lo dicen en un Twitter. Sí, pero el error político del gobierno... Lo que me preocupa es que, en realidad, él dice, yo voté y lo votaron la mayoría, excepto Carrió en el Senado. No, no, Carrió no votó. No, 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 era diputado. Escuchen, dije, excepto Carrió. Excepto Carrió votaron todos a Gil Garbó. Ahora, resulta que, como hay que respetar los mecanismos constitucionales, tiene que seguir, aunque tiene una denuncia... Ahora, solo ella tiene una denuncia. 20 denuncias. No, 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 pero pará, pará, pará. Hay un montón de funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, que tienen muchísimas denuncias y nada se resuelve. Sí, con un buen decir algo, Santiago. Sí, y hay un problema, hay problemas que la gente, la gente está preocupada por esto, ¿no? La gente está preocupada porque no llega a fin de mes. Pero, 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 y resulta, 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 que no se resuelve ni el problema de que la gente llegue a fin de mes, ni tampoco los problemas de la Comisión. No, no, hay que resolver todo. No, no, yo solamente quiero recordar, me parece algo, me parece importante recordarlo en este debate, que hay muchos funcionarios procesados, etcétera. El cargo de Procuradora General, como de los fiscales, es muy sensible, es muy delicado. El fiscal expresa los intereses de la comunidad, no ni del gobierno, por eso es extrapoder la Procuración, es extrapoder, expresa a la comunidad, defiende los intereses de la comunidad, no del Estado, de un sector político. De todos, de todos. Por eso es tan sensible el cargo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, ¿quién lo pone? Voy a tratar un poco de tomar un poco lo que dijo Neidendorf, Michelli, este, Mónica y Johnny. Vizeli, perdón, bueno, perdón. No, digo, va a ser una síntesis usted. No, sí, voy a, voy a, a ver, mientras en un país no aprendamos a respetar la Constitución, la institucionalidad, los mecanismos que hay institucionales, es decir, si existe todo lo que acá, vamos a decir, todo lo que se dice existe, el lugar que corresponde es la Comisión de Juicio Político que está presidida por el oficialismo. ¿Qué se necesita para eso? No se necesitan las mismas pruebas que para condenar a una persona. Es decir, no es lo mismo, pues si hablamos de imputado, en este gobierno tenés 50 imputaciones y el gobierno te dice, son todos los fiscales de justicia legítima. Del otro lado, te dicen, son todos los fiscales del oficialismo. Entonces, que vos derimas y hagas política a través de la actividad del Ministerio Público Fiscal, me parece que no honra la institucionalidad. No la honra, no se puede hacer política. ¿Entonces podría rendir, Mónica? Tengo una pregunta. No se puede hacer política partidaria. No se puede hacer política con carátula. Subjetividad no se puede hacer. Pedimos que nos dejen trabajar en paz. El fiscal Tallano lo que dice es, para dar un ejemplo, yo tengo una partida por mes en la fiscalía. No es lo mismo. No sé si son 2.000, 2.500 pesos, porque la verdad que pongo plata de mi dinero. Dice que la persona que de esos 2.500 pesos, sea un empleado de tercera o cuarta, para que la gente lo entienda, que agarró de esa cajita una plata y compró, te digo, cosas que están prohibidas, no se pueden comprar sobres de sopita, está prohibido. Y compró eso la responsable, que firma todos los meses. O sea, tenés causas importantes y te traen eso, firmás. Pero no hablamos de sopita. Mónica, son 3 millones de pesos. Son 3 palutos. Perdón, te vuelvo a repetir lo mismo. Si dentro del dinero que falta, cuando vos estás en un consorcio, vos tenés a alguien que te lo administra, y tenés empleados, o tenés una productora, das para pagar un cheque y el tipo de sobra de la procuración, lo que digo, perdónenme, a ver, yo puedo escuchar muchas cosas, pero derecho penal, con todo respeto, después de dos concursos en la universidad, no me va a enseñar nadie, salvo que haya un adjunto regular por concurso de la Universidad de Buenos Aires. A ver si tenemos un adjunto acá. Eso es el dolo. Por supuesto que el fiscal tiene que imputar, puede pedir una indagatoria, el juez la va a llamar a una indagatoria, es decir, el presidente estuvo indagado y procesado. Lo que digo es, en lugar de mirar que todo lo que tiene que ver con la política pase por una causa judicial, pido, como fiscal y como quien cofundó asociaciones, que pensemos el rol y la importancia que tiene la institución, porque hasta que esto no se entienda, y acá lo ha dicho, Paola Espátola, Margarita Stolbizer, la misma diputada Carrió, logren los votos en la Comisión de Juicio Político. Bueno, eso es muy importante. Pero mientras no se haga eso, y mientras todos los días nos levantemos con vudú diciendo, este procurador por rigui corrupto, o ahora todos los días que se vaya, la verdad es que cómo lo recibe un fiscal como yo. A mí no me da temor, pero mis colegas dicen, bueno, si la van a tirar, si la van a amenazar... ¿Y la sociedad qué recibe? Porque estamos todos que no sabemos ya... Yo te digo qué recibe la sociedad. Hubo dos reformas de garabano. Esto es la documentación que estamos juntando para llevar al Congreso. Dos reformas que tienen que ver con bajar la inseguridad y poder hacer un poco la justicia más fácil. Decime, ¿vos te crees que mandaron una partida presupuestaria, un 5, un 10% para cubrir esos cargos ante los jueces, la defensa, los fiscales? No, no. No, y te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué? O porque no les interesa, o como quien está al frente de la institución es una persona que no les gusta, que vuelvo a repetir, para mí Gil Carbo es un dato de color, puede ser Riggi, el día de mañana puede ser, qué sé yo, digamos, Elisa Carrió. Pasan, digo, no solamente que no hay un centavo, sino que realmente a nosotros nos resulta muy complicado investigar corrupción y hasta delitos a mano armada o de lo que sean en la calle. Una pregunta de la doctora. Una pregunta de la doctora. Mónica, a ver si usted me puede explicar esto, porque yo creo que en algunas cosas estamos como empantanados, ¿no? Porque usted dice, necesitamos los votos. Tenemos... No, ellos necesitan los votos. No, no, no. Para terminar con esta situación y no ir a una cuestión de decreto, cuando a veces yo creo que los decretos son útiles, por más cuestión de institucional, y yo la respeto a rajatabla. Pero voy a lo siguiente. En un país donde hay tanto síndrome de Estocolmo, que tenemos senadores que defienden a ladrones y que no quieren votar la ley de dominio o que no se animan a debido porque dicen, che, mañana vienen por cualquiera de nosotros. En un país donde hay tanto síndrome de Estocolmo y justificamos que la doctora esté metida en una causa de corrupción o que no se maneje bien, porque el caso de Campagnoli fue vergonzoso. ¿Cómo actuamos? Sí, ahí se equivocaron. Bueno, ahí se equivocaron mal. ¿Cómo hacemos para tener esos votos y no aguantar esto? Si no es por un decreto. Mira, te atentuo porque nosotros no nos tuteábamos antes. Nos tuteábamos. Sí, sí, sí. Campagnoli llegó a tener 21 pedidos de sumario administrativo, no digo 1, 2, 3, 4, 5, 21. En ese momento yo representaba a los fiscales. Esa cantidad de sumarios administrativos no la puede tener ni el peor fiscal del planeta. Evidentemente se los hacían porque era una manera de... Es una manera que tienen para coaccionar a fiscales independientes. Ajá, perfecto. La verdad es que tuvimos la suerte que Agüero y Turbe, en lugar de que todos los días se empapelara la ciudad diciendo que cobraba sueldos distintos de lugares incompatibles, el gobierno que llegó le dio una salida elegante y fue un lugar a cometer menos daños que fue un banco que no me acuerdo cuál era el nombre. Y con el nuevo procurador, que era Becerra, nos sentamos y entre las primeras peticiones fue que se cerraran esos sumarios, no porque no podamos ser controlados, sino porque era claramente... Bueno, pero pensemos en lo que pasa hoy, para ir a lo de Gils Carbó, para ir a lo de Gils Carbó, ¿por qué no renuncia? Yo me pregunto, acá, cuando Macri llegó al gobierno, dejame terminar, cuando Macri llega al gobierno, a mi modo de ver, se equivoca políticamente en algunas cuestiones. Tenía varios cargos que tenían nombramientos a futuro, vitalicio en el caso de Gils Carbó, tenía a Banoli, por ejemplo, en el Banco Central, que tenía continuidad en el cargo. En la provincia de Buenos Aires, la procuradora María del Carmen Falvo, Falvo se fue, ahora está Contegrán, tuvo un gesto, llamarlo de dignidad. Banoli, en el marco de la causa por el dólar futuro, dijo, dejo mi cargo. Gils Carbó, usted recién dijo, se equivocó. Yo no sé si soy la jefa de los fiscales de una república donde yo también creo en la institucionalidad y no permitiría bajo ningún punto de vista que haya un decreto que viole nuestra Constitución. Que una fiscal que está sospechada de haber sacado el expediente de Lázaro Báez así por el aire y poner a Gonela para que Lázaro no sea investigado, o que a un fiscal como Campagnoli le dijo, deje su fiscalía porque usted está investigando al poder, ¿por qué no puede renunciar? Porque alguien tiene que quedar a olvidar que no avancen las causas de corrupción, Débora, es sencillo. Por la misma razón por la que no se va a Godoy del Consejo de la Magistratura, porque alguien tiene que ser un dique de contención y protección de una etapa. Pero el presidente de la Corte Suprema ¿no está denunciado por Carrío también? Y si se queda el presidente de la Corte Suprema y también está denunciado, ¿por qué se va a ir la letra? A ver, sí. Lo que quiero decir es que es todo un desastre. Hay un par de cosas que me parece importante remarcar. En principio, yo la verdad es que la he visto trabajar a Gil Carbó básicamente con dos causas que yo seguía y cómo frenaba cuando la investigación iba sobre la cabeza del poder. En un momento sobre Aníbal Fernández, en otro momento sobre la ministra María Cecilia Rodríguez. ¿Qué causas eran? Eran las causas que tenían que ver con barrabrabas vinculados al poder político. Y la frenó totalmente cuando empezaban a salir los negocios que vinculaban a los barrabrabas con el poder político y el lavado de dinero con empresas además que tenían que ver con Lázaro Báez. Una causa que era un escándalo y ella corría sistemáticamente a quienes investigaban esa causa. Pero dicho esto, en función de lo que está pasando hoy, yo prefiero tener, si es que vamos a tener una fiscal siempre militante, porque parece que en este país no podemos tener gente que sea independiente, prefiero tener a alguien que le ponga límites al poder que actual a que no se los ponga. Porque también uno viene viendo, y yo voy seguido a Comodoro Piz por algunas causas, estuve ayer y estuve hoy por dos causas, también como el gobierno actual está colonizando la justicia con algunos fiscales y con algunos jueces. Entonces, puesta en la balanza, bueno, a mí la balanza no me da muy pareja. Si van a correr a Géz Carbó, es para poner a alguien independiente. Pero no tiene mayoría. No, no, no. Habla de Alvinas, sí. Las fiscales tienen que ser removidas solamente a través de los mecanismos constitucionales. Lo que me hubiese gustado es que ese mismo deseo de constitucionalidad, por ejemplo, se haya empleado cuando ella nombró jurados para tomar después fiscales que eran todos adictos a ella y que además le pasaban los exámenes a Camuña, por ejemplo, que después fue el tipo que frenaba la causa contra Milani. Entonces, me parece que, por supuesto, tiene que ser institucional y las cosas tienen que ir por los caminos que tienen que ir. Pero me gustaría que el celo que hay para defender la institucionalidad hubiese estado antes cuando esta mujer se cagó en la institucionalidad. Ahora, todos tenemos que una justicia independiente. Sí, por favor, diputada. Sí, durante toda la noche lo que sobrevoló y lo empezó la señora fiscal hablando de la falta de independencia. Ya ella hablaba en el año 94 que tuvimos la gran oportunidad histórica que fue en la reforma constitucional donde ya se requería, se interpelaba acerca de esta independencia. La independencia que se le pide a la justicia es la misma que también se le pide a los organismos de control y es la que está pidiendo lo que vos decías. ¿Y los ciudadanos qué se sienten? ¿Y lo que los ciudadanos se sienten? Y yo como representante de los ciudadanos en el Congreso, lo que me transmiten es esa fragilidad institucional, esa falta de calidad institucional, sistemáticamente en todos los organismos del Estado. Esa parcialidad, ¿no? Y en todos los poderes del Estado, que en realidad detrás de eso está la política. Entonces, ¿qué imagen le damos nosotros como políticos a los ciudadanos, a los que representamos, si no nos ocupamos de una vez por todas de darle realmente la calidad institucional? Lo que hablaban, en todo caso, obviamente un decreto o un decretazo no es lo que va a solucionarlo. Ya este gobierno ya lo hizo cuando apenas asumió con el decreto respecto de nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y la verdad es que existen los instrumentos constitucionales para justamente hacer lo que se tenga que hacer respecto de... ¿Y por qué no se aplican, Carla? Te hago una pregunta. Porque con Gil Carbo, ¿este gobierno cuánto hace que está? ¿Un año y siete meses? Sí. Y ya hay probadas situaciones, más allá de este presunto caso de corrupción, que es un papelón, uno más de corrupción, ¿por qué no utiliza? ¿Por qué no se hace condebido? ¿Por qué no se hace condebido algo? Perdón, pero ¿por qué no utiliza los mecanismos? ¿Por qué no tiene los dos tercios de los... Bueno, entonces hay que fumarse a esta mujer. ¿Por qué no tengo la fábrica? No es el único mecanismo. A ver, sí, a ver. No es el único mecanismo, un poco siguiendo lo que dice la diputada y también Débora y también Gabriel. Hay una comisión, la ley crea una comisión de seguimiento para el Ministerio Público Fiscal y para la Defensa. Esa comisión está presida por la diputada Graciela Camaño, que es del Frente Renovador. En ese lugar, desde hace prácticamente un mes, se han acercado cuáles son los temas, algunos los ha nombrado recién Gabriel, es decir, concursos, traslados, el tema del edificio. Bueno, ¿qué ocurre? Esa comisión tiene que hacer una evaluación. Cada vez que hay, que van y se acercan elementos o los demás, la verdad es que lo que termina ocurriendo es que diputados del oficialismo y de lo que fue el oficialismo hacen un circo en el cual solamente la presidencia de Graciela Camaño pone límites permanentemente diciendo no va a ser esto un tribunal de la Inquisición, esto tiene que tener un carril institucional. Y voy a dar dos ejemplos que me parece que son interesantes para ver como modelos de los que yo recuerdo. Cuando llega Felipe Sola a gobernar la provincia de Buenos Aires, gana con los votos, la procuradora era María del Carmen Falvo. No la había elegido él, no la quería. Tuvo un diálogo para ver, privado, que no trasciende, si se quedaba o se iba. O se iba. La doctora Falvo le hizo saber que no se iba a ir. También tuvo otro diálogo, no directamente él, por otras personas, con el fiscal de Estado, lo que sería el procurador Balvin, que se retiró después de haber dictaminado que lo del correo no debía ser como era. Y el fiscal de Estado le dijo no me voy a ir. ¿Cómo gobernó esa provincia Felipe Sola? Tenía varias opciones. Una puede ser todo y al levantarse a la mañana usar todos los medios de comunicación y decir la procuradora no me gusta el pelo, la cara, cualquier cosa. le voy a pedir por decreto que se vaya, voy a pedirle el juicio político. Eso según usted es lo que está haciendo Cambiemos. Lo que yo digo es de la misma manera que con el anterior gobierno nos enteramos por cadena nacional que pedían que se vaya un procurador y el procurador dice yo tengo fueros, pero tenía actividad privada, ahora se repite lo mismo. entonces ya que tanto se habla de la grieta se puede sortear la grieta porque hay una comisión bicameral que está interviniendo, hay una comisión de juicio político, hay una comisión de juicio político y a mí no me interesa la procuradora, sino que, sí, perdóneme, para nosotros los fiscales ¿saben cómo lo vivimos? que a quien sea en ese momento todos los días hay o se dice algo. Entonces, ¿a qué nos obliga? ¿a qué nos obliga institucionalmente a ir al Congreso? A explicar a cada diputado y a cada senador. No es el mejor ejemplo está equivocada y le voy a explicar por qué. Yo doy el ejemplo que a mí me parece usted puede estar en desacuerdo. Tiene razón, doctora. Escúcheme, yo respeto su opinión pero quiero recordar un ejemplo con Felipe Solá. Pero mire, no hablo de Felipe, Felipe Solá. Usted dio el ejemplo de Vudú. Vudú denunció una conspiración mediática judicial que se llevó puesto a Riggi y que se llevó puesto supuestamente una conspiración para desprestigiarlo ante la denuncia concreta de la apropiación de la máquina de hacer billetes. La historia demostró que Riggi por su propia voluntad decidió apartarse políticamente de la Procuración General. De ahí en adelante todos sabemos cómo termina la película con Vudú y cómo avanzan las causas y cómo terminó Chicone que fue una empresa que por primera vez en la historia fíjese un poco en la historia del Congreso de las expropiaciones se expropió una empresa sin saber quién eran los dueños. Eso pasó en la Argentina y pasó en la Argentina hace algunos años atrás. Este caso es distinto. Yo coincido con usted. La salida de institucionalidad perfecto juicio político que se active el mecanismo de juicio político pero no podemos comparar una actitud la de Riggi con la de Gitar pero le quiero decir una cosa eso puede ser la vivencia que han tenido bueno quienes conforman la Cámara de Senadores cuando nosotros vimos que Riggi se fue porque hubo un señor X vicepresidente que daba cátedra como si fuese un maestrito ciruela para que se vaya nosotros sentimos a partir de ahí como fiscales que a nosotros nos podía pasar eso es lo que no queremos que se vuelva a repetir ¿entiendes? Yo solo le quería hacer una pregunta a Mónica porque se te se te has dicho en algún momento de esta charla que vos te sentís libre la trato de de vos nos conocemos libre segura segura de todas tus decisiones a pesar de la imagen de Carboa y arriba de Hills Carboa ¿podés decir que lo mismo pasa con el resto de los fiscales que todos trabajan con una libertad de criterio o hay un peso del alineamiento que es lo que el resto de la sociedad parece sentir en este caso te entiendo porque eso no es nada menor en lo que hace al funcionamiento de la justicia son los fiscales los que nos representan en los procesos penales totalmente mira diste en el punto clave ¿por qué? porque de ese primer proyecto que ayudé a corredactar y que fuimos en el 94 y con votos como el de la doctora Carrió hasta Maqueda que la verdad que bueno a los que venimos en el mundo del derecho nos encanta ver un poco estas cuestiones que a la gente por ahí son aburridas ¿qué pasó? antes había estado el doctor de Andrés D'Alessio cuando Alfonsín saca la famosa ley de audiencia debida en ese momento le indica como procuradora Moreno Campo que Aníbal Ibarra y creo que era Hugo Cañón seguro que vos Gabriel te vas a acordar te vas a acordar que tenían que tomar determinadas le daban una instrucción particular en una causa que terminó en sumarios administrativos Aníbal Ibarra antes de que fuera jefe de gobierno Aníbal Ibarra era fiscal en los años 80 en la época en que lo era Luis Moreno Campo y Julio Estrasera eran fiscales pero ahí te ponían y te echaban por decreto y terminaron judicializándose finalmente la justicia dijo aún sin la reforma no se pueden dar instrucciones particulares para casos particulares habíamos quedado tan con miedo de que te puedan dar una instrucción particular por parte de un procurador del Poder Ejecutivo que nos íbamos todo el tiempo a Santa Fe y hablábamos con todos los legisladores para evitar por eso si vos te fijas la redacción de ese artículo termina en realidad está escrita por nosotros no se admitirán en ninguna causa de instrucciones particulares pero eso no responde a esta pregunta ahora si vos me decís a mí a mí por ejemplo él citó una causa habló del tema de barras bravas y bueno y habló él cubrió una causa que me tocó a mí como fiscal de debate vos viste que a mí la procuradora o alguien me dio una indicación porque cubriste casi todas las audiencias no vi eso yo no soy fijada junto pero usted sabe que alguna de las cosas que usted hizo en esa causa yo estaba en desacuerdo también pero no no vi ahora Mónica ya hay colegas míos ya hay colegas míos que teniendo ese artículo que teniendo ese artículo que te posibilita cortar un teléfono hacen lo que les dicen el problema no es de un procurador bueno trabajar bajo presión un tiempo pero entonces dedícate a vender plantas con respecto por los que tienen vivero porque no tenés no tenés no tenés el cuero curtido para soportar lo que tenés que soportar como fiscal vos sabés que lo tenés que soportar si estás en la carrera judicial y de golpe y rumbo si vos tenés el 50% de los fiscales generales que son de justicia legítima no les tenés que dar instrucciones ellos no saben lo que tienen que hacer es decir que lamentablemente la sola la sola ascripción a una forma de pensamiento hace que algunas cosas que lo hemos visto a ver 50% 50% 50% de los numeramientos nuevos de fiscales generales me llama la atención una figura que está faltando Mónica y te quiero preguntar por una figura que vos decías cuando se instala el miedo o hay un cambio acá está faltando la figura de Nisman de Alberto Nisman y el rol de Gil Scarbo que te lo quiero preguntar a mi me parece que la muerte un fiscal genera más temor incluso que lo de Riggi que sin duda fue importante yo quiero preguntarte el rol de ella porque yo tengo información lo escribí que ella estaba por firmar el cese del mandato del cargo de Nisman días antes de la presentación de su denuncia y días antes de su muerte dicho esto me parece que esta señora ha tenido mucho que ver con esa muerte indirectamente no la estoy culpando pero quiero preguntarte a vos sobre eso y por otro lado también decirte que también es hora para limpiar la imagen de la justicia no solo todo lo que vos decís es hora de que los jueces empiecen a actuar por fuera del poder político y en tiempo presente no en tiempo pasado como ocurre en Jujuy por ejemplo suponiendo que todo lo que decís es cierto explícame porque si no van a decir que bueno hoy es el día que le toca a Garabano pero es porque todos hemos hablado y la verdad que no nos agrada que todo el tiempo esté tratando de ver de qué manera si la procuradora es un acto de altruismo o no pero el decreto pero el decreto no lo mandamos entonces le va a tocar a él o reformas para los que nos manda partida presupuestaria bueno ¿cuál es el proyecto que tiene este gobierno con la justicia? porque el proyecto que tenía Alfonsín era una reforma integral el proyecto perdón perdón si la justicia es un desastre no me gusta que me miren así para el costado porque yo tengo derecho vos tenés que saber como ministro que si no confías en Comodoro Pi hace una reforma o nos olvidamos de lo que dijo Cuantino en su momento reformar el código porque esas son las reformas que hay que hacer en la justicia que hay que hacer en el gobierno dos leyes sin partida no es el mismo tema porque la justicia merece reforma por supuesto por supuesto ¿han mandado proyectos de reforma? no lo único que mandaron es un proyecto de reforma de fiscales para nombrar a cuatro una cosa tal vez yo quiero saber cuál fue el rol de Gils Carbó con Nisman con la denuncia con su Gils Carbó le cercenó el trabajo a Nisman o sea no lo dejó viajar a Washington libremente si vos querés hacer una presentación en un país extranjero como fiscal porque te corresponde el rol de fiscal del estado ante un caso tan delicado como el memorándum de entendimiento y su denuncia y tu jefa te dice vos no viajas con respecto al tema de Nisman me parece fantástico que se investigue lo que se tiene que investigar pero yo no te puedo decir porque yo no formo parte del grupo que está con ella es crucial el rol de ella en esas horas en esos días a ver yo no soy me imagino que tendrá 200 millones de personas que la defienden las causas penales y administrativas no soy yo mi postura tiene que ver con el rol de los fiscales y con que la gente entienda que tener un fiscal independiente y con recursos que en este momento no los tienen quiero decirle a la gente que no los tienen ni para los delitos contra las personas ni para los delitos contra la corrupción Mónica Mónica si vos buscas independencia tenés que aceptar que durante los nombramientos últimos que hizo Gil Carbola todos los nombramientos que hizo son gente vinculada al latinerismo pero Gabriel totalmente entonces de que independencia me hablas una cosa es que yo no toque al fiscal y otra cosa es que yo ponga a mi hijo ahí pero Gabriel eso a ver yo quisiera que vos defiendas eso también pero te lo acabo de decir que eso se denunció y dije que tenía mis cuestionamientos que fue denunciado y hay un pronunciamiento contención administrativo perdón me confirma que más del 50% son de justicia legítima y K los actuales y que los nombrados son todos K bueno no sé quién preside porque evidentemente falta pago de cuotas lo que te digo es que las cosas que vos decís que yo estoy en desacuerdo en su momento fueron denunciadas intervino el fuero contención administrativo y en lo que no es judicial lo tiene la diputada Graciela Camarín un minuto que no lo opiné Pinedo todavía este es el otro Pinedo ¿cómo le va? otro Pinedo menos conocido ni más ni menos ¿cómo le va? bien bien Mariano lo escucho por favor no me parece que lo que se está debatiendo es nada más y nada menos y me parece sano que se debata el tema de la independencia de la justicia y el tema del funcionamiento de las instituciones claramente debería ser una redundancia que la justicia sea independiente es una obviedad claramente las instituciones existen y el funcionamiento del equilibrio que se busca en las instituciones existen para tratar de garantizar el funcionamiento de la justicia cuando se plantea que lo que dice un fiscal está mal porque lo dice determinado fiscal y lo que dice un fiscal está bien porque lo dice determinado fiscal evidentemente tampoco hay mucha independencia en ese criterio también nos estamos olvidando del rol de los jueces porque cuando un fiscal acusa hay un juez que tiene que resolver acá parece que cuando un fiscal que nos gusta acusa el tema ya es delito sin esperar que lo diga el juez y sin esperar la investigación y cuando un fiscal acusa en otro sentido porque no nos gusta nunca va a ser delito o está presionando la verdad es que es un sistema que funciona con muchísimas presiones pero Mariano más allá es un sistema que funciona con muchísimas presiones perdón que termino y el gobierno cuando deja traslucir cuando deja traslucir que existe la posibilidad que van a despedir a la procuradora por decreto no lo hizo lo dejó traslucir una persona importante del gobierno está presionando a la fiscalía está presionando al procurador está presionando al procurador y está poniendo todo el foco de los medios en ese punto de manera que me parece válido que discutamos presiones pero no seamos porque acá se presionan a los fiscales y a la justicia por todos los medios se logra que los que no estemos al lado de la procuradora porque tenemos nuestras diferencias adivina que hacemos se agrupan exactamente que es lo que estamos haciendo pero perdón lo que yo creo y lo que veo es que acá la puja y la lucha está por ver quién se apropia del control de los fiscales no de la independencia sino de quién dependen esa es la diferencia yo no creo mucho en la independencia yo creo que cuando es debería ser pero es que debería ser tiene que ver con esto me da la sensación a mí que el apropiarse de este poder y de quién tiene que depender es con las simpatías de cada uno si es kirchnerista o tiene cierta relación es militante cuando es ferviente ante kirchnerista y va en bate contra todo es independiente depende que le guste porque vivimos en un clima aberrante me encantaría que sean independientes pero perdóname ¿por qué hay presión sobre la justicia? porque buena parte de los casos que tienen que ver con el poder y con corrupción en el poder no han sido investigados por la justicia sino por los medios de comunicación ¿cómo ahora tampoco lo hacen con la justicia? después se lo lotan quiero hablar algo respecto a la vista a la compra en realidad del inmueble que son algunos datos que tal vez se omiten que está bueno después en la balanza saber a quién creerle o cómo es la cuestión el Estado no pagó comisiones por la compra de este inmobiliario el Estado no puede pagar el inmobiliario el Estado no puede pagar comisiones esta fue la cuarta licitación la que se llevó a cabo la última fue la cuarta licitación donde participaron más de 25 funcionarios tengo acá algunos de donde participaron de jurídica de auditoría interna auditoría externa hubo diferentes sectores 25 profesionales y gente que tiene más de 20 años de trayectoria en cada uno de sus puestos no es alguien del kirchnerismo es de antes del kirchnerismo gente con mucha trayectoria por último datos que fui separando de esto de la compra de inmueble tiene que ver con que el funcionario sospechado que lo había mencionado Jonathan por el hermano que cobró una comisión dudosa se ha separado del cargo se lo separó para que se investigue fue la propia Gil Carbó es que quieren y no lo veo mal quieren crear sospecha de corrupción para justificar un apartamento y quedarse con el poder no Gil Carbó Gil Carbó Gil Carbó lo separa no la vamos a seguir peleando por ahí tienes aunque venga de huello no me aparto de la bocha para que hablando de justicia quiero ir al informe que habla de lo que dijo Elena Highton de Nolasco que dijo la inseguridad es un tema policial no de la justicia éramos pocos yo los argentinos y recibimos semejante declaración semejante frase todo tiene que ver con todo estamos hablando de la justicia en la República Argentina esto dijo la señora Elena Highton de Nolasco inseguridad justicia y política en debate mirá